¿Qué tal Paco? Muy buenas noches, ¿cómo estás amigos de Noticias TBC? Bueno Paco, pues te comento que continúan las lluvias en la mayor parte de la República Mexicana. ¿Qué te parece si nos vamos directamente con la información? Para mañana continuarán registrándose lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y potencial de granizo para Veracruz, Tabasco, Chiapas, Fuertes en Puebla, Hidalgo, Campeche, Yucatán, el Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, así como lluvias menores en el resto del centro y occidente de la República Mexicana. Estas condiciones serán originadas por estos dos canales de baja presión que se encuentran afectando directamente a la República Mexicana y por la entrada de humedad proveniente de ambos océanos. Además continuarán registrándose temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados, sobre todo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, por lo cual se le recomienda evitar salir a la calle entre las 11 y las 16 horas, ya que es cuando se presenta la mayor insolación, hidratarse muy bien, usar bloqueador solar y ropa clara. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a conocer cómo se encontrarán las temperaturas? Para el día de mañana se pronostican 39 grados como temperatura máxima en Mexicali, para La Paz y Cabo San Lucas espera tiempo seco y las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 33 a 36 grados. Para Hermosillo la temperatura máxima será de 38 grados centígrados, Los Mochis y Culiacán con temperaturas máximas entre los 34 a 37 grados. Para Tijuana la temperatura mínima será de 20 grados, en Hermosillo la mínima alcanzará los 29 grados centígrados, Ciudad Novergó una temperatura mínima de 27. Veamos ahora la zona noreste de la República, Ciudad Juárez, Avalos 35, Chihuahua con 32, Nuevo Laredo y Monterrey, tiempo seco, máximas entre los 33 a 38 grados. Para Zacatecas temperatura de 26 grados como máxima, veamos en el occidente de la República, las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 33 a 32 grados centígrados, se esperan lluvias en Guadalajara, Jalisco, donde la temperatura máxima será de 29 grados. Para Moralia la mínima será de 16, alcanzando una máxima de 27, y se pronostica a tiempo seco. En Querétaro la Ciudad de México y Puebla se esperan lluvias, así que por favor, extreme precauciones. Aquí en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima que está alcanzando los 25 grados centígrados, León y Guanajuato máxima de 27, para Toluca se pronostican algunas tormentas eléctricas, y para Cuernavaca como siempre bastante calorcito, pero también habrá la probabilidad de lluvias, así que no guarde sus paraguas. En el sureste de la República, Jalapa y Veracruz, con lluvias para Oaxaca, la temperatura máxima se va a los 27 grados, Siguatanejo y Acapulco máximas entre los 33 a 34 grados centígrados. Para Cancún la temperatura máxima está alcanzando 32 grados centígrados, en Coatzacoalcos la mínima será de 24, alcanzando una temperatura máxima de 31. Bueno Paco, pues hasta aquí reporta el Estado del Tiempo. Recuerde que en Noticias TBC tengo todo lo que a usted le interesa sobre el clima. ¡Suscríbete al canal!